Música Siempre tuve la cercanía con el arte Mi abuelo paterno era tapicero Dibujaba muy bonito las cortinas Los encargos que le hacían Incluso conservamos algunos dibujos de él Mis hermanos, por ejemplo el mayor Es ingeniero Y cuando era chico Dibujaba muy bonito Y yo al ser la más chica Pues lo admiraba muchísimo Y quería ser como él Mi otro hermano también dibujaba muy bien Pero como que no les importaba mucho No lo tomaban tan en serio Mis dos otras dos hermanas mayores También les gustaba hacer cosas Todas, todas Hacían cosas con las manos Y a mí me gustó mucho siempre dibujar Y estar todo el tiempo dibujando Entonces mi papá se entusiasmaba con eso Y me regalaba colores, cuadernos Las técnicas con las que mejor me acomodo O que más me gustan Con las que me siento más cómoda Es el óleo Me gusta mucho Me gusta mucho También el acrílico Pero el óleo Su materia, su textura El olor Todo me gusta mucho Entonces es con la que más trabajo Y otra de las técnicas que es completamente antagónica al óleo Es el esmalte vítreo Que es vítreo sobre metal Horneado a alta temperatura Esa es otra técnica que también manejo Me inspiro para trabajar en un tema eje Que es la deshumanización Me preocupo mucho por nuestra presencia Y los efectos que trae al planeta Y la falta de empatía de la gente Siempre me planteo series En el 95 empecé una serie Que la titulé Agonia de la conciencia Que estaba inspirada en Esta analogía de cadáveres humanos y animales Yo le daba más importancia Tanto en color como en composición al animal Que al humano Siempre ha sido esa como una Siempre con variantes, ¿no? El mismo tema Que tiene que ver con Con la violencia al final Ya sea contra la mujer Contra las otras especies Mi obra la definiría Pues yo creo que un poco fuerte Confronta No es del todo Bueno, yo sí la veo bella Pero sé que no es del todo bella Porque me interesa Que tenga un impacto visual Y tal vez que sea Aunque no agrade Lo que están viendo Sí me interesa que les quede en la memoria Es como una catarsis Lo que uno hace, ¿no? Es como sacar un demonio, ¿no? Entonces lo que yo hago es Lo que a mí más me duele O lo que me gustaría que los demás vieran Es lo que pinto O sea, que sintieran lo que yo siento Entonces es como un Como para no quedarme con esos dolores O con ese sufrimiento O con esa angustia Pues la saco en la pintura Hay una obra que me gusta mucho Que se llama Cadalso Que es un tríptico De un 80 por 3 metros Que sigue hablando de esta analogía De restos humanos y animales Me gusta mucho porque Siento que la pinté demasiado rápido A pesar de ser tan grande Y me costó mucho trabajo Crear la pieza Porque me fui a buscar imágenes A CEU Al área de embriología de la UNAM Tomé fotografías de fetos De esqueletos de fetos También me fui a una carnicería De carne de caballo Y tomé fotos de cabezas de caballo Desolladas Entonces eran imágenes muy fuertes Y al final Quedaron plasmadas ahí en conjunto En esa obra Y para mí es una de las piezas Que más me gustan Estoy ocupando óleo Por lo regular Empiezo con una base de color En la misma imprimatura No me gustan los lienzos en blanco Me gusta que haya un color base Me encontré esta pieza Que me gustó mucho Cuando la vi Porque se me hizo muy peculiar Lo que tiene Tiene como No sé si Sus arterias Estas formas que tiene A los lados De las cervicales Y las costillas cercenadas Cómo las tiene cortadas La forma en cómo estaba dispuesta Me gustó mucho Pues me llevé una captura De esta imagen Y seguí buscando fetos Y solo encontré unos cráneos Que me gustaron Que son como los que tengo ahí arriba Porque estaba Quiero hacer esta Que estas piezas hablen Acerca del Del origen Me planteé la idea De que fueran Como una La semilla ¿No? Bueno, la mala semilla Entonces El origen La imperfección La esencia imperfecta Y Pues qué mejor imagen que era De estos Productos humanos ¿No? O fetos Con malformaciones Esta pieza Pues es diferente a esas Pero al final Tiene algo que ver Como que Como que nuestra naturaleza Está hecha Para no No Acoplarnos O no Habitar En armonía Con lo que ya existe En este planeta Entonces Creo que Como decía Carl Sagan Que somos Polvo de estrellas Que no pertenecemos A este planeta Somos los únicos Que no sabemos Cómo habitar Y eso lo destruimos Entonces Ahí va Un poquito El rollo De esta serie De las semillas La otra faceta De mi creatividad Que es el esmalte Me está dando Para Para conocer Mi trabajo En Muchas partes del mundo O sea Tiene una proyección Que yo nunca me imaginé Y La familia que tengo Darme el lujo De tener seis gatos Siete El tiempo Es Literal Oro O sea Híjole Por muchas cosas Quisiera regresar El tiempo Quisiera que me diera Más tiempo De hacer cosas De poder pintar De hacer todo lo que me gusta Entonces Creo que el tiempo Es una Imagino que hay mucha gente Que lo afronta De una manera distinta Pero a mí me A veces siento Que me martiriza O me conflictúa Mucho ¿No? El tiempo Porque Siempre que me preguntan ¿Cómo estás? O ¿Qué haces? Ay pues Híjole Con mucho trabajo O sea Y es eso ¿No? O sea Quisiera que me diera Tiempo De hacer muchas cosas Siento que no tengo tiempo Para Dedicarle a mi hija Al cien por ciento Quisiera que me diera Tiempo para Hacer cosas en esmalte Piezas únicas Que hacía antes Que mucha gente Luego me sigue pidiendo Quisiera que me diera Tiempo para estar Así a cien En el taller De producción Que me diera tiempo Para cocinar Cosas deliciosas Que me diera tiempo Para estar con mis gatos Que me diera tiempo Para No sé Es como una constante Como una preocupación Del tiempo ¿No? Me gustaría que el espectador Se llevara El mensaje O sea Como una reflexión De ¿Qué estamos haciendo mal? ¿No? Y qué podríamos hacer Para cambiar Para devolver ¿No? O tratar de retribuir Algo Es como Hace poco Hice una Una exposición Tuve una exposición individual En el museo De Valle de Bravo Para de ademocracia Muertos Entonces Lo que yo hice Fue una ofrenda Para los que no tienen voz Se llamó Requiem Natura ¿No? O sea Como Una ofrenda A la naturaleza ¿No? Y a los animales Eso es lo que hice yo Entonces Era como una Solicitud de indulgencia Para mí El arte Creo que es la expresión Máxima ¿No? De un De un sentimiento ¿No? O de una emoción O un pensamiento Transformado en algo ¿No? Cualquier O sea Escultura Pintura O sea Película Música Y en este país Pues creo que hay un Desborde De De artistas Creo que hay como Mucha hambre De De O sea De producir De De querer ser reconocido De Creo que hay mucho talento En México Y No sé si sea por nuestras Las características De los mexicanos De nuestra situación Nuestra Nuestra realidad No sé si eso Nos haga ser más Más creativos Yo soy Marisa Morillas Soy pintora Y vivo en la Ciudad de México Yo nací el 12 de abril De 1946 En un pueblo Que se llama San Andrés Buenavista Sí Del estado de Tlaxcala Y bueno Pues desde Desde muy niño Empecé a A trabajar O más bien Me llamaba mucho la atención Este Pues el entorno En que yo me di Era En aquel tiempo Era un rancho Soy Este Hijo de padres campesinos Entonces Pues el entorno Era Muy bonito Maravilloso Había animales Este De corral Había animales Que también Que Este Ocupaban Para las Las faenas del campo Pero Había gallinas Pollos Este Perros Gatos En fin Y este Mi mamá Tenía Era muy amante De tener animales De corral Y este Y plantas En fin Era muy bonito El ambiente Y este En aquel tiempo Yo me encontraba Solo Entre los Pollos Y Y me llamó la atención Este Los animales Y empecé A A Observarlos Y Y con una varita Empecé a A dibujar Un pollo En la tierra Y desde Ahí Este Pues Estaba yo Totalmente Solo Y Quería yo Expresarle Mi Mi experiencia A quien Fuera Pero No encontré A nadie Nunca se lo Comenté A mi mamá Nunca Ni a mis hermanos Ni nada Esta 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 Yo creo Es la Tercera vez Que lo Comento Si Y desde Allí Sentí Que había Algo Para mí También Bueno Como le comento El medio ambiente Es definitivo Para Yo creo que Para la formación De todos No Entonces Pues Todo Me causaba Impresión La lluvia El viento Los truenos La naturaleza Como era un rancho Y el paisaje El color Los atardeceres Los animales Todo 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 Me causaba Como si fuera nuevo Todo A donde quiera Que me paraba Si Allí aprendí El color Aprendí La textura La emprendí Aprendí La luz Aprendí Muchas cosas En la naturaleza Si Esa es la No es una influencia Es algo inherente Al ser humano Se dice que Pues mi pintura Es musical Pero que también Como Como este Como yo fui Una persona Que vivió En el campo Pues también Por eso mismo Los ruidos Los no ruidos La musicalidad De la voz Del viento Y todo eso De los animales Y todo Todo eso Es musical Para mí Creo en la inspiración Como una frase Que usan mucho En esto del arte En esto de las Actividad artística No, yo creo Tiene que ir Aunado con el trabajo Porque yo tengo Si tengo mucha inspiración Pero no trabajo Pues la inspiración vale Borro Entonces Tiene uno que trabajar En el momento Que es un estado de ánimo Maravilloso Que se produce En todos los seres humanos Pero Hablando de mí Pues Este Cuando Estoy en ese estado de ánimo No importa cuál Contento Alegre Triste Este Que nos está llevando el tren En ese momento Tiene uno que trabajar Porque Pues el arte Es la proyección Del ser humano Hace Los ochentas Había en aquel tiempo La oportunidad De participar En el salón De la plástica De México Aquí en el palacio De bellas artes Y yo siempre Participaba Siempre me colgaron Siempre colgaron Mis obras No me dieron Ningún premio No No tuve Ningún premio Le tomé mucho cariño A un cuadro Que se llama Mis tres amores Entre flores de Cempasúchil Una mujer embarazada Y una viejita Que va Entre ese campo florido Entre las ruinas Este Que es Mi hermana embarazada Mi sobrina Xochitl Y mi mamá Que es la viejita Entonces Ese Estuvo en la sala Este Diego Rivera Durante esa exposición En un hermoso lugar Eso ya es un premio Pero uno no pinta Para Para que lo premien Exactamente Es el trabajo Que 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 Uno Lo hace Con Pues Con mucho gusto Y Y pasión Como usted dice Y Y se logran Muchas cosas En esta Travesía plástica He pintado El nostálgico Paisaje Campirano El enfermo Paisaje Urbano He tenido He tenido Muchos reconocimientos Sencillos Han escrito Este Maravillosamente Algunas personas O los animalitos También Han sido Mis jueces Este Por ejemplo Una vez que fuimos A Paisaje Este Pusimos todos Los trabajos Ahí Para que los Viéramos Si el objetivo Se cumplió O no Y pasó un perro Y orinó Mi cuadro Y desde entonces La hice Esa fue La crítica De Una crítica La otra Fue Que estaba yo Pintando No en este taller Pero en otro Y había un ventanal Así parecido A este de grande Y llegué Y este Entré Y un colibrí Quería entrar A mi cuadro Era un cuadro Lleno de Un cuadro florido De Cempasúchil Y me quedé Por espacios De 18 segundos Pero quedé Maravillado Eso también Fue un premio Hay un Cardenal Allá abajo Que siempre está Cantando Que parece Que ahorita Está en receso Pero siempre Siempre está cantando Siempre hubo perros En la casa Y hubo muchos niños Hubo perros A los cuales Este Queremos mucho Los animales Mi mamá Adoraba a los animales A los perros A los gatos A los pájaros A todos los animales Yo Creo que mi mamá Yo heredé Esa sensibilidad De 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 esto Por mi madre Y mi padre También Yo sé que mi padre Era Supe Que era una persona Muy sensible Entonces yo creo que Tener un animal En la casa Es Es tener Un elemento Más De la familia Este es un óleo Sobre tela El tema Es La violación Yo pinto Cuatro horas A veces Requiere De Requiere De dos sesiones Depende De ese Estado De ánimo La mayoría De los museos Del Estado De México Y de aquí De México Tienen cuadros Míos En su acervo Pero A mí me gustaría Que Tlaxcala Este Como ya Hay tres espacios Uno es Tlaxco Que le pusieron La Casa de la Cultura Hermenegildo Sosa Dos La sala Hermenegildo Sosa En La ciudad De Tlaxcala Que es la Pinacoteca Y tres Este La barca La barca Es una iglesia Parece que Tiene la forma De un barco Y que hace Unos Que serán Este De unos tres años Que el sacerdote Actual nos dijo Que Que tenía un espacio Este Para Para hacer una exposición Y que Que hiciéramos Una exposición Y así estuvo Duro y duro Porque ya Tenía antecedentes De treinta años Antes De que yo llevaba La exposición Del primero de noviembre A mi pueblo Entonces ahí se hacía En este En el Conalev O en cualquier escuela Y finalmente Se hacía En la presidencia Y el 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 actual Sacerdote dijo Oye No te gustaría Que este Que hiciéramos Una galería Una galería Aquí Y en donde En la barca En esta iglesia Que tiene forma De barco En el Primer piso Son Más de 500 metros Cuadrados De espacio Y dije Que sí Dice Además le vamos A poner tu nombre Pues ese es Un reconocimiento Y este Ya llevamos Una exposición Mía Y seis De los compañeros Pues no No tengo Preocupaciones Sí Sí Tengo una Pero Ya no es tanta Preocupación Porque Rocío Me ayuda mucho Este Ella resuelve Todos Todos mis problemas Casi todos En relación a esto ¿Sí? Ella hace todo El trabajo Ella hace La gestión La La organización Y todo Por ejemplo Este Hoy estamos armando El tercer libro Que Se propuso Ella Hacer un libro Un último libro Como un reconocimiento No me lo ha dicho Pero así lo siento Este Y Tlaxcala Se 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 propuso A A ayudarnos Entonces Este Pues ante eso Pues no me puedo echar Para atrás Y este Y estamos elaborando Ese libro Que se va a llamar La voz del color La segunda preocupación Que no es preocupación Es Que este Pues ya yo Ya estoy grande ¿Quién se va a quedar Con tanto trabajo? ¿Sí? Y entonces Es ella Es la que se va a quedar Con el trabajo Ella lo va A difundir O a vender O a ver qué Que el trabajo Todos los trabajos Son dignos Pero No hay mayor placer En esta vida Que trabajar En lo que más Uno le gusta Esa es la mayor satisfacción Soy Hermenegildo Sosa Soy del estado De Cascala Soy pintor De Cascala De Cascala De Cascala De Cascala